Hackers criminales roban, engañan y manipulan a través de las redes a las que todos nos conectamos diariamente. La institucionalidad, la información privada y el patrimonio de los colombianos es defendido con toda la capacidad cibernética de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el ecosistema cibernético no existen fronteras geopolíticas. El uso de las nuevas tecnologías trae riesgos y que sobre todo trae también oportunidades para los delincuentes. La mayoría de personas en el planeta se comunican a través de esa nueva entidad, de ese nuevo mundo, de esa nueva realidad. La Policía Nacional está a la vanguardia de los grandes cuerpos policiales del mundo. La Policía Nacional de Colombia cuenta con más de 250 hombres y mujeres expertos en delitos informáticos. También contamos con laboratorios de informática. La Policía Nacional, a través de la DEGIN, de aproximadamente cinco años, crea un centro cibernético conocido como el C4. El delincuente informático quiere atacar y quiere lograr consumar su propósito contra una víctima, la estudia. Y la mejor forma de estudiarla es con la información pública que la misma víctima está colocando en sus redes sociales. El ciberdelincuente busca apoderarse de nuestra información. Es por ello que los diferentes actores, quienes trabajamos en temas de ciberseguridad, tenemos que seguir generando alineamientos que permitan o eviten la materialización de este tipo de riesgos. Los cibercriminales no son intocables. Son rastreados, identificados y capturados gracias a la acción conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía. Casablanca es una operación que nos permitió la captura de un hacker. Lo que estaba haciendo era poder ingresar al sistema informático y empezar a capturar los datos personales de los ciudadanos. En ese sentido, utilizar los datos para generar, obviamente, fraudes y estafas. Logramos hacer unos actos de investigación, poder establecer efectivamente dónde está físicamente el delincuente informático, hacer el allanamiento, recaudar la evidencia digital, analizarla y, en coordinación con la Fiscalía, motivar la orden, tanto de allanamiento como de captura, que se lograron materializar y con eso judicializar a este delincuente informático que estaría comprometiendo más de 400 mil personas. Nosotros entendimos que no es solo perseguir el delito, sino trabajar también mucho en prevención. Y se ha creado una estrategia que se llama el CAI virtual. Gracias a la denuncia de nuestros ciudadanos, hemos podido capturar más de 137 personas este año. Más de 30 pedófilos hemos logrado capturar y ha sido gracias a esa confianza del ciudadano con las autoridades de reportar las situaciones que se estén presentando. Desde el CAI virtual atendemos al ciudadano del común, sus preocupaciones las 24 horas del día. Nuestras casas, nuestros hijos, nuestros padres y todos los integrantes de este entorno familiar pues están comprometidos en este riesgo que tenemos que administrar. Es muy importante el estar enterado de cuáles son esas nuevas modalidades delictivas que se están desarrollando. Uno de los actores más importantes somos cada uno de nosotros, generando buenos hábitos frente al manejo de la tecnología. Esto era el entendido, por ejemplo, de saber manejar las redes sociales o saber utilizar esos recursos o esas transacciones que hacemos a través de Internet. Los cibercriminales buscan desestabilizar y vulnerar la seguridad cibernética del Estado y la empresa privada. El Ministerio de Defensa se fortalece constantemente. para hacer frente a estas amenazas. Se fortaleció la capacidad de ciberdefensa de Colombia. Se crea el centro de respuesta a incidentes cibernéticos, o es decir, dentro del sector defensa, con el fin de garantizar que los sistemas de información, la información y todos los procesos de comunicaciones al interior del sector se vieran fortalecidos. El ciberespacio es el quinto dominio de la guerra y como tal, a unas fuerzas tan profesionales como las fuerzas militares de Colombia, hemos estado preparándonos. Hemos capacitado a nuestro personal, hemos desarrollado innovación. Desarrollamos unos sistemas e implementamos en nuestras redes. Esto nos permite tener la capacidad de prevenir, alertar en caso tengamos algún ciberataque. Se integraron las capacidades del Ministerio de Defensa en el entendido de evitar un ataque a todo lo que es infraestructura crítica del país. Las policías tienen el deber de pensarlo, de repensarse en ese mundo y no solamente tener estas personas, tenemos que tener muchísimas unidades para la protección del medio ambiente a través del mundo virtual, la protección de la infancia y la adolescencia a través del mundo virtual, evitar las estafas y garantizar la economía de los países a través del mundo virtual. Hacia allá nos estamos moviendo. Gracias por ver el video.